Uno, dos, tres, cuatro. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuántos votarían por Pedro Rosselló? Si las elecciones fueran hoy, ¿cuántos votarían por arriba de la celebridad? Si las elecciones fueran hoy, ¿cuántos votarían por el partido nuevo que el Mux? Si ven, entonces, abrón, ahora hay que hacer un partido, miren qué mejor. ¿Cuántos votarían por el Tiburón Blanco Jimeracha? Se gira el migotipo de tonto. El migotipo de tonto. ¿Cuántos votarían por Luis Fortuño? ¡Que se vaya para los cintos! Vamos a hacer la calle 13. ¿Cuántos votarían por Pedro Pierluisi? Su tiento, su tiento se cagó en un tiento. Ahora le voy a hacer la pregunta. presten atención. ¿Cuántos votarían por Alejandro García Padilla? ¿Por qué? ¿Porque le viene? Dime, porque está bueno. Mira. ¡Gracias por ver el video!